¡Suscríbete al canal! Después de aquel estreno de la película King Kong vs Godzilla Y bueno, los jugueteros mexicanos de bootleg hicieron esta gran figura Bueno amigos, pues ya habíamos hecho un video con esta figura Que desgraciadamente pasó de noche, casi no alcanzó las visitas que quería uno tener Pero bueno, vamos a hacer una revisión de esta gran figura de King Kong La verdad es que está padrísima Vean todo el acabado que tiene este King Kong La verdad es que estoy sorprendido porque la verdad me dejó asombrado Es una gran figura, bueno, bootleg Para empezar es un bootleg, no es una figura de marca Pero bueno, estamos teniendo un gran producto Y bueno, me da gusto mostrarlo para que vean que el bootleg también tiene sus detalles También tiene sus grandes aciertos Y bueno amigos, vamos a mostrarles aquí el rostro de Kong Vamos a verlo de perfil para que lo puedan ver, puedan observar Vean esa mirada fiera, vean esos ojillos, vean la nariz, vean el detalle de la boca Esos colmillos, esas encías, se pueden ver las encías todas rojas Y vemos también la lengua roja Así es amigos, y bueno, vamos a bajar un poco Tenemos la cabeza totalmente moldeada Vemos el pelaje totalmente extraordinario Y bueno, la cabeza se mueve Pues como movemos la cabeza de un lado a otro No podemos moverla hasta atrás Esta figura no está diseñada para moverla a 360 grados Pero se mueve, vean Que buen movimiento de cabeza Bajamos al pecho Podemos observar estas marcas que le dejó Godzilla En aquella épica pelea Y se ve aquí los daños de batalla Vean esta parte de aquí, no? Es extraordinario esta figura Vean esta parte de acá De que pues es un mono trabajado en el gimnasio Bastante musculoso Y bueno, acá vemos el abdomen del lavadero Muy bien detallado Bueno amigos, también podemos observar Que tiene esta función de mover aquí Esta parte, vamos a moverla Pues ya lo observaron amigos Este movimiento que pues ya también Lo hicieron estos jugueteros mexicanos Que pues antes no había figuras con este movimiento Pero bueno, ahorita ya lo encontramos Podemos observar también las patas Muy bien, bonitas, muy bien este Muy bien hechas Podemos observar las piernas amigos Estas piernas se mueven Vean Acá no tiene movimiento Que es por ejemplo aquí en la rodilla No tiene el movimiento Pero tiene movimiento de las De los pies, vean Este movimiento pues se agradece Que se pueda mover, vean Y si, está Muy bien detallado Podemos observar los brazos amigos Que se mueven Que se abren Vean Es extraordinario Que el bootlet mexicano Haya evolucionado Y podemos hacer Este ya, este movimiento Vemos el movimiento también De 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 muñeca Ahí está Ahí está El movimiento de muñeca Aunque no tiene Movimiento o articulación En el codo Pero bueno Tiene este movimiento De arriba para abajo O de 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 arriba para abajo O de enfrente Para atrás Así está nuestro King Kong Amigos Una gran pieza La verdad que estoy Muy contento Por esta pieza Y vean No, la verdad Extraordinario Vamos a ver Por la parte de atrás Cómo está este King Kong Bueno Obsérvenlo De perfil Vean Que perfil Tiene No, no Extraordinario Bueno Bueno Vamos a ver La parte de atrás Esta figura Es de un plástico Pesado Esta figura Es pesada Amigos Acabo de ver Unos Unos gorilas También Pero Vienen bofos Bofo Quiere decir Que no pesan Es el 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 plástico Soplado Y por dentro No tiene nada Este es totalmente De plástico Pero un plástico Pesado Vemos la espalda De Kong Ahí está Vemos esta Parte que Como les dije Este ya le permite Que La figura Mueva los brazos Para atrás Para adelante Para Para arriba Para abajo Y eso es lo que tiene De interesante Esta figura Aparte Que tiene Este botón Amigos Este botón Vamos a ver Para que sirve Pero vamos a mostrar Bien todo lo que tiene Abajo Pues ahí está Amigos Vean Observenlo Que bonito Está este Kong Una de mis piezas Favoritas Y aparte Que es uno De mis Bueno De mis Monstruos Se puede decir Favoritos Ahí Pueden observar Está Extraordinario Bueno Vamos a mostrar Para que sirve Esta O ya lo escucharon Amigos Este Este aparatito Sirve para que El Kong Gruña Ahí está Otra vez Inclusive Algunos juguetes Tenía Para que Inclusive Hasta Los ojillos Brillaran Tuvieran Una luz Azul Una luz roja Pero este No Porque es Un plástico Como les dije Viene un plástico Fuerte O este Resistente Los que vienen Este Con plástico Inflado Estos si le pudieron Meter este Pues todo lo que Conllevaba Para que Pudiera Encender sus ojos Le metieron Mecanismo Porque pues Estaba Por dentro Estaba Pues Bofo Estos no Casi No se le pudo Poner nada De eso Porque pues El plástico Es resistente Es un material Fuerte Y bueno amigos Pues así viene Nuestro cong Viene acompañado De unas cadenas Amigos Vean Este si es Este es plástico Pero la cadena Pues es de Es de fierrito Prácticamente Está encadenado Este cong Pues como ven Amigos Está padrísimo Este Uno de los Grandes Aciertos Del bootleg Mexicano Yo lo pondré Yo Pues en uno De los mejores Del mejor Bootleg Mexicano Que se haya Hecho Bueno amigos Pues Este King Kong Viene acompañado Con esta arma Que es un hueso Como podemos observar Es un hueso Viene amarrado Con lianas Y con una Con lo que tiene La espalda Godzilla Vean Viene inclusive Hasta El tono Del Godzilla No Vean Y así Luce Este Esta Hacha Con esta Parte Del Godzilla Que seguro La perdió En una batalla Y pues Kong Aprovechó Para hacer Un Pues una Hacha Que Bueno Que se le puede Poner Aquí en este Ahí está Amigos Vean Estos son los Únicos Este Accesorios Que tiene Esta figura Amigos La cadena Y el Y el Y el Hacha Como lo pueden ver Pues se ve Bastante genial Con su Hacha Y con su Cadena Bueno amigos Pues espero que les haya gustado Este video Esta Revisión Esta nueva Revisión De esta figura De King Kong Espero que Hayan disfrutado Este video Como yo Lo disfruté Haciéndolo Amigos Porque la verdad Me gusta bastante Esta figura Me gusta tocarla Me gusta sentirla Me gusta sentir Pues Como está conformada Me gusta sentir el peso Inclusive esta huele Huele bastante Todavía A A plástico Ese olorcito A A plástico Nuevo Y bueno También me gusta Escucharlo Bueno amigos Nos despedimos Espero que Les haya gustado Este video Hasta luego Chao Pásela bonito Y si eres nuevo Suscríbete En el canal Abismo Para nuevos videos Hasta luego Chao Pásela bonito 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 Pásela bonito